Chabla de Marcela Contreras, eminente e ingresada de Geofísica, ahora estudiante del doctorado de I. Lejos, de la Universidad de Toulouse, de Francia, de Francia, de la ciudad de Toulouse, donde hay una parte de colaboración. Marcela estudió la carrera de Geofísica acá, se edificó, y luego hizo el registro, también lo terminó. ¿En la zonografía? En la zonografía, todavía no existía. Estoy muy bien para eso. Te perdonamos eso. Ok, gracias. Pero bueno, el producto de su magistra, una invitación bien guiada, muy interesante. Y bueno, a través de las conexiones con la gente que se colombra a Francia, gracias a la gente que se llama Marcela, y luego va a hacer su entrada ya. Estuve de paso, visitando a Perú, ya, conversando con la gente, y me dice, ¿cuál de la gente? Así que, ha dejado una buena impresión, y ahora nos va a mostrar un poco de trabajo y la... ...el tipo de que estamos haciendo. Bueno, me he sido la única de Geofísica que ha llegado a todos los andados, y que... Yo creo que en el barrio hemos dejado una buena impresión. Bueno, pues bueno, como dijeran, yo soy estudiante de Geofísica, y actualmente le voy a presentar mis resultados del doctorado. Voy en tercer año, y bueno, por lo tanto acá colaboran mis supervisores, que es Lionel Renaud, y Patrin Más Quechero, que todavía no sé pronunciar su nombre, ¿bien? Y lo que voy a presentarles ahora es una investigación que se realiza en las costas de la corriente del Golfo, que, bueno, es una dinámica completamente distinta a lo que observamos en la costa de Chile. Y bueno, algunos ya sabrán, la corriente del Golfo es una corriente superficial que circula por las costas de Estados Unidos, y esto nace, tiene origen con aguas de la corriente del Golfo de México, y después, como pueden ver en la figura superior, hay todo en este momento de la dinofría, que es bastante compleja, tiene una plataforma bastante amplia, se fue la de la costa, y esta corriente circula desde la costa de Florida, y... Y bueno, y esta corriente, una de las características que tiene, que lo importante, es que se llega hasta la costa, que es un punto donde la corriente se separa de la costa y se dirige hacia el este. Bueno, esta corriente es bastante importante, porque una de las cosas que tiene es una de las regiones más ex, una región parte del borde occidental, bastante energética, las corrientes son de un orden de magnitud en comparación a lo que se observa en la costa de Chile, y además, hay una alta, especialmente donde circula esta corriente, hay una alta actividad tanto de mesoescalas como de submesoescalas, y este es un campo de la vaticidad, normalizado por el parámetro de Podioli, y podemos ver, en todas las regiones donde circula la corriente, hay una alta actividad, y esto también lo podemos observar con la energía cinética, y bueno, este es el aspecto de Eddy Cinetic Energy, y también podemos observar que acá, y especialmente esta región, podrían ser los 4.000 centímetros cuadrados por segundo cuadrado, que es un orden de magnitud mucho mayor de lo que observamos en la costa de Chile. Como les dije, esta corriente nace desde el trópico, y se dirige hacia el colo, por lo tanto, en esta figura pueden ver la temperatura superficial del mar, donde la corriente transporta aguas cálidas, como consecuencia, como dirige aguas cálidas trópicas, que son calentitas, hacia el colo, va a ser que va caliente el agua, van a tener una temperatura mucho mayor en la atmósfera, y eso produce intercambio de flujos de calor importantes en esta región. Entonces, esta región, entender su dinámica, es importante escalarlo al, y bueno, también porque hay países del primer mundo bastante importantes en esta región, entonces, bueno, es relevante en ese sentido. Ahora bien, el problema que tiene esta región, especialmente en décadas anteriores, es que los modelos no funcionan muy bien. Y en particular, por ejemplo, especialmente se observa los modelos que son desacoplados con la atmósfera, y de baja resolución, baja resolución me refiero a resoluciones mayores de la meso escala, y no reproduce bien, principalmente dos características. La primera es el punto de separación de la corriente, como les mencioné antes, las observaciones indican que esta corriente se separa en Cape Catera, en este punto, y usualmente el modelo de baja resolución me refiero a probado, muestra que se separa más hacia el norte. Y la segunda característica, que no es bien reproducida por los modelos, es la penetración hacia el este, usualmente llega hasta cierto punto, y no va más allá de lo que muestra la observación. Y estudios del año 2010 en adelante, han indicado que esta mala reproducción de los modelos está asociada a un alto nivel de energía por parte de los modelos. Los modelos reproducen muchas remolinas de meso escala, en comparación a lo que muestran las observaciones satelitales, como aviso. Por ejemplo, esta imagen que es un trabajo de Renault del año 2017, muestra de energía cinética, donde a partir de aviso podemos ver que existen niveles de 3.000, en cambio, un modelo de resolución de meso escala y desacoplada a la atmósfera, con niveles mucho más altos de los que se observa en aviso. Entonces, y bueno, esto que existen, hay más remolinos, hace que el patrón de la corriente sea más inestable, y por lo tanto es menos lineal, sigue menos el patrón esperado. Entonces, también en el estudio hay dos fuentes, dos explicaciones a este estrés de energía. Uno, de que los modelos no están incluyendo la suma de escala, y esto es planteado por Chasseña del año 2017, quien plantea que como los modelos de meso escala no tienen la suma de escala, donde hay alta, mayor disimpecimiento de energía, entonces el modelo no reproduce bien esta región. Y bueno, la segunda teoría planteada por Renault del año 2017 para esta región es que cuando no incluimos la interacción atmósfera, en particularmente el efecto torrecida, voy a hablar un poquito más adelante de eso, cuando no incluimos este efecto, también vamos a tener un efecto de energía. Entonces, bueno, para entrar ya, entrar, me voy a dar un poco más de tiempo para explicar el marco teórico, y para entender cuáles son las posibles fuentes de disipación de energía, y para esto tenemos que entender la ruta de energía cinética. Lo primero que tenemos que saber es que, bueno, en esta figura les muestro un espectro de energía cinética, donde, bueno, acá tenemos hacia la izquierda, tenemos longitudes, escalas más grandes hacia la derecha, longitud a menores, un espectro de energía sacado, obtenido del trabajo de Cali del 2015, que son realizados con observaciones frente a la costa de la corriente del volto, y, bueno, lo observamos que en gran escala, en medio escala y no llores, la energía está concentrada, y a medida que nos vamos acercando a la sumersa escala, esta energía disminuye. Ahora bien, tenemos que entender por qué este patrón de energía, cómo se distribuye la energía, y para eso, tal vez lo podemos resumir, podemos entenderlo respondiendo a estas tres preguntas. Uno, ¿cuáles son las fuentes de la energía del océano? ¿Cómo se distribuye e interactúa entre escala la energía y cómo se intercambia la energía entre escalas? Y la última es, ¿cuáles son los sumideros de energía? ¿Cómo se disipa la energía? Entonces, respondiendo, bueno, aquí muestro un esquema que quizás no se entiende, no se me lo voy a ir explicando, y bueno, acá tenemos desde pequeña escala, misma escala, metros, centímetros, pasamos por sumers, sumers escala del orden de 10 kilómetros, mes escala, bueno, escalas planetarias. La primera pregunta es, ¿de dónde obtiene la energía? Y para simplificar, bueno, lo podemos resumir básicamente que la energía del océano se ha obtenido de través de los plantas atmosféricos, y ya que esto, ya sea de la energía solar, que genera gradientes de temperatura, como también el genera viento, y los vientos, como sabemos, genera todos los sistemas de corrientes, junto con los gradientes de voluente, y esto genera corrientes de escalas planetarias, entonces la principal fuerza fuerte es la de los forzantes atmosféricos, y principalmente está visto, o se sugiere, de que en gran escala la mayor es inyección, lo que quiere decir que no hay inyección de energía en otra escala, pero es menos significativa. Ahora, la segunda pregunta, tenemos energía en gran escala, pero ¿cómo se distribuye esta energía desde gran a pequeña escala? Bueno, los forzantes atmosféricos pueden generar inestabilidades del tipo baroclínica, barotrópica, estas inestabilidades dan como resultado remolinos de mesoescala, y es que, más o menos por esta escala, y estos remolinos pueden interactuar entre sí, y cuando interactúan, lo que están haciendo es que llevan la energía desde mesoescala a mayor escala, cuando hay una transferencia de pequeña a gran escala, le llevamos la cascada inversa, pero, y esto, bueno, mesoescala estamos hablando en que se caracteriza por ser una escala donde se cumple el balance geotrófico, donde la rotación y la estratificación mantienen en balance el flujo, las corrientes, la dinámica de la región, y lo importante que eso significa que solamente tenemos el flujo en 2D, y necesariamente tenemos componentes en horizontal, no aquí en la vertical, pero bien, y esto de este cascada inversa es observado básicamente cuando hay un balance, pero ¿qué ocurre en su mesoescala? Donde el balance geotrófico se debiliza, y donde ya los efectos de la rotación son mucho más débiles, entonces acá ya no se está cumpliendo esta transferencia de pequeña a gran escala si no se produce de gran a pequeña escala, lo que en inglés se llama a veces forward cascade, o si no, de la cascada directa de energía, y lo que ocurre en esta escala es que la energía es transferida y puede llegar hasta microescales, que pasa de microescala que la viscosidad puede tener un rol fundamental y puede hacer perder la energía. Ahora bien, bueno, y acá esto nos lleva a la tercera pregunta, ¿cómo se ha decidido la energía? ¿cuáles son los sumideros de energía? y esta pregunta de responder un poquito más compleja y el foco de esta presentación, ya que, bueno, como les dije, tenemos una constante fuente de energía a través del sol, de los vientos, y necesitamos que, para mantener balance en el sistema, esta energía se disipe. Entonces, una de las formas es como yo les mencioné, a través de la forward cascade que lleva energía de gran a pequeña escala hacia la viscosidad donde se puede disipar la energía. Sin embargo, y esto lo podemos llamar como disipación interior, pero también hay dos otras fuentes que, o principalmente en las bordes del océano, es decir, tanto en el fondo como en la superficie, también son fuentes de disipación de energía. Estudiando con la generación de ondas inerciales, se ha visto que esta onda, también interactuar con los moninos con estructuras de gran escala, puede también ser una fuente importante de disipación de energía. La disipación de energía son, en el fondo del océano y esto, bueno, ya tal vez esto puede resultar más natural, más lógico pensar que cuando tenemos una corriente que interactúa con la matimetría, esta, debido al efecto de la sección, va a perder energía. Y, bueno, esto ha sido ampliamente también ha estudiado, especialmente en la corriente de la Antártica, donde se ha visto que es importante esta interacción. y en los últimos años, yo creo que ya desde 2010 en adelante se ha puesto más a la disipación de energía producida en la superficie del océano. Y, bueno, sabemos que, ya lo había mencionado, que el viento también entrega energía, pero también las perturbaciones del viento, como las perturbaciones de la corriente, esta interacción puede hacer producir una pérdida de energía, y esto, bueno, usualmente se le conoce como parallel feedback. Y, bueno, lo que está visto es que incluso el océano puede perder un 30% de la energía cinética de incluirle las cosas. Entonces, esto es importante y aquí es donde los modelos acoplados con la atmósfera resultan muy relevante. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es, uno, bueno, describir los mecanismos asociados a la disipación de energía en esta región en la corriente del Golfo y la segunda es comparar la contribución de los distintos unidades de energía y ver cuál es más relevante por lo menos para esta región. Para recomendar estas preguntas, bueno, vamos a utilizar un modelo desacoplado oceánico el cual fue realizado con clocos. Corrimos 5 años de spin-off y después corrimos 5 años para análisis. En total, por los 10 años, la resolución fue de 2 kilómetros y 50 niveles verticales. 2 kilómetros es una alta resolución considerando que la suma central puede ser reproducida. Pero, sin embargo, no es perfecta, no es súper alta resolución porque, bueno, hay algunos procesos que se pierden, pero los principales como frontogénesis van a ser reproducidos por estas simulaciones. Otra cosa importante, yo, bueno, como les mencioné en la diapositiva anterior, el acoplamiento a atmósfera permitiría incluir esta interacción entre el estrés del viento y las corrientes superficiales, sin embargo, este es desacoplamiento. Y entonces, para incluir ese efecto en Croco, activamos una parametrización de este Corrent Feedback. Bueno, esta parametrización está disponible en la última versión de Croco, entonces, esto nos permite considerar el efecto del Corrent Feedback en nuestra simulación. Y, bueno, para mostrarles que, usando la configuración que les menciono, el modelo reproduce adecuadamente la corriente del golfo, acá comparamos el nivel del mar con Croco y los datos de quitarles de aviso. Y en, no sé si están a la vez, pero, pueden ver en color maquetar o, digamos, la magnitud de 0.5 metros por segundo al cuadrado de las corrientes fiootróficas calculadas por el aviso y en negro pueden ver la misma patrón pero obtenido de Croco y podemos ver que es súper similar el punto de separación de la corriente, más o menos llega hasta donde termina la corriente, es bastante lógico con la observación, así que, estamos contentos con este resultado. Ahora bien, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? Para esto vamos a utilizar la metodología del Corp Rain, que es un método que se está aplicando yo creo desde el 2018 en adelante y, bueno, este método nos permite estimar el flujo de energía en que dirección la energía se va a transportar que sea de grana que tiene el calor. Usualmente en previo de trabajo especialmente en el 2010 utilizan el flujo de energía espectral, utilizan el método espectral para estimar esto y el problema de ese método es que uno tiene que consumir muchas cosas, por ejemplo que el fluido es homogéneo e isotrópico, lo cual no es verdad especialmente en balance isotrópico porque como les mencioné, en balance geotrópico porque ahí solamente tenemos el flujo en 2D no es 3D entonces por lo tanto además tenemos que aplicar filtro a este método espectral entonces lo cual no es muy bueno y además la ventaja que tiene este short grain es que nos permite ver qué es lo que está pasando en el espacio y en el cielo ya les voy a mostrar el resultado ahora bien como se hacía este método es bastante simple vamos a utilizar las corrientes superficiales pueden ocupar cualquier profundidad de las corrientes y le aplicamos un filtro una convolución donde en este caso utilizamos una ventana tipo top hat que es en dos dimensiones longitud latitud por decir de una forma que es digamos circular donde está normalizado por el área de este círculo y este tipo de filtro lo aplicamos las corrientes superficiales y cuando aplicamos el filtro lo representamos por una sobre línea overline la corriente y calculamos la ecuación 1 que pueden ver y bueno este phi que va a representar la transferencia de energía desde gran escala hacia pequeña escala entonces podemos ver cómo fluctúa la energía y las magnitudes de esto ahora bien tenemos lo que vamos a evaluar vamos a hacer en cierta escala en particular cuatro escalas 9 kilómetros 22 kilómetros 71 kilómetros 105 kilómetros entonces bueno entonces ahora ya habría entrado los resultados dejado por ahí con la teoría y bueno acá lo calculamos el flujo de la energía cinética utilizando el método Paul Reining en la figura de la izquierda derecha pueden ver que lo calculamos 9 kilómetros 22 kilómetros 71 kilómetros 105 kilómetros los colores rojos van a implicar que hay una transferencia que es positivo el flujo de energía y esto quiere decir una transferencia de energía desde gran escala a pequeña escala es decir va a representar la cascada directa de energía y en coloreado azul una cascada inversa de energía es decir de pequeña a gran escala y bueno estos resultados los resultados de la figura nos han sorprendentes porque podemos observar en pequeña escala 9 kilómetros donde está la semestre escala donde el balance es más débil podemos ver que en la corriente del golfo domina la cascada directa de energía y a medida que vamos implementando la escala podemos ver que la inversa cascada comienza a dominar particularmente a los 71 kilómetros y 105 kilómetros lo cual si podemos así como excepción podemos ver que acá en los 71 kilómetros y 105 kilómetros hay una delta de valores positivos es decir directa en la escala se encuentra justa en la línea de separación donde se produce un variante importante de temperatura en esta región entonces lo siguiente que queremos ver es cómo se explica la inversa cascada y la directa cascada como ya ya le he explicado previamente ya la teoría sugiere de que los movimientos en balance expilarían la inversa cascada y en desbalance responden expilarían la cascada directa entonces para esto vamos a descomponer las cascadas de energía en vamos a descomponer las corrientes en las corrientes balanceadas y las que están en desbalance para esto explicamos la descomposición de hermos que bueno esto se explica en el estudio de mecánica de fluido si no ha cambiado mucho la malla y bueno acá entonces esta descomposición de hermos consiste en separar en corrientes rotacionales que van a representar el movimiento balanceado y corrientes divergentes que representan el movimiento en desbalance y básicamente bueno la descomposición de hermos es fácil aplicar que va a ser una calculada en una ecuación de Poisson así que no es muy complicado bueno también ustedes pueden pensar como asociar la corriente rotacional en balance como el balance geostrófico y la divergente como el movimiento geostrófico también podemos hacer esta como esta comparada es a hacer esta infinitud entonces cuando y entonces pues aquí lo aplicamos a las corrientes superficiales del océano y primero hicimos calcular la ecuación 1 que les presenté antes la ecuación de Poisson y utilizando solamente las corrientes rotacionales es decir en balance entonces y lo aplicamos a la misma escala que mencioné anteriormente y observamos que la cascada que esta componente de las corrientes en balance nos explicarían para todas las escalas analizadas la cascada inversa acá lo estamos observando en una cascada directa lo cual bueno nuevamente esto está en concordancia de la teoría que ha sido sugerida en el estudio previo ahora bien es primera vez que lo podemos ver así de bonito gráficamente ahora bien lo segundo que hicimos fue calcular el core rain utilizando las corrientes en balance sin embargo el resultado fue un orden de magnitud de estos resultados por lo tanto no son mísculos de este presentado entonces el problema que tenemos la pregunta es cómo se explica la cascada directa los valores rojos de la figura anterior y la única explicación que tenemos es que la interacción entre los movimientos en balance y entre balance explicarían esa cascada de energía directa es decir la transferencia ¿cómo lo podemos probar esto? es bastante sencillo tenemos nuestro flujo de energía estimado con las corrientes totales le quitamos el flujo de energía calculado con las corrientes rotacionales menos el flujo de energía calculado con las corrientes divergentes y bueno con esto vamos a tener solamente los términos no lineales es decir la interacción entre corrientes balanceadas y interbalance y este resultado es que muestran esta figura y podemos ver que acá ya que estaría explicando toda la cascada directa de energía es decir la transferencia entre energía de gran a pequeña escala y bueno esto ha sido también demostrado previamente en el estudio pero se han sido más teóricos que han sido como utilizando modelos simples y lo que importa acá es que la corriente geotrófica por sí sola o en desgalancias no puede explicar la cascada directa de energía necesita la componente en balance para poder producir esta transferencia de energía entonces ahora voy a hablar un poquito de la variabilidad estacional para entender qué mecanismo están explicando la cascada directa de energía ya muchos estudios han mostrado que la cascada directa de energía se intensifica en el invierno y esto se reduce porque la capa de mezcla se hace más profunda y por lo tanto hay mayor energía potencial disponible y si hay mayor energía potencial disponible vamos a tener mayor energía cinética va a haber mayor disponibilidad para transferir en la energía cinética y esto luego lo que necesitamos en la primera fila pueden ver los resultados en viernes en la segunda fila esto es enero febrero marzo y en verano junio y julio agosto pueden ver y claramente se observa que el color rojo en la cascada directa de energía es mucho más fuerte en invierno y podemos ver particularmente que en esta región donde se expula la corriente del rojo es mucho más intenso estos valores entonces bueno también la agafa de invierno sufren otras variaciones pero bueno este sería otro tema que me voy a encontrar solamente en la disipación de energía entonces ¿cuál es el mecanismo más probable? como les mencioné anteriormente en esta región donde observamos los valores mantel o de la cascada directa de energía es donde se reduce un caliente de temperatura importante hay un caliente de bollentez en esta región y por lo tanto uno de los mecanismos que estarían asociados es un frente es decir la fotogénesis este incremento del variante de bollentez y para esto para demostrar esto lo primero que hicimos bueno una de las características que tienen los creantes es que la parte del cintor pío de creantes es decir planta previa hacia el norte presenta una vorticidad ciclónica y hacia el sur la parte cálida presenta una vorticidad antipsiclónica y lo que bueno esto es la vorticidad con las islas que después de nuestra raíz está normalizado por el panel entre los gobiernos donde color rojo representa valores ciclónicos y en azor anticiclónicos y observamos que esto la parte roja coincide mucho con el contorno de 70 microwatt por metro cuadrado por kilómetro que representa el flujo de energía de valores positivos es decir este contorno está representando los valores más interrestos de la cacada directa de energía entonces justo en la parte donde se produce el flujo de los valores más intensos otra forma es demostrar cómo se asocia con la frontogénesis calculando la función de frontogénesis que se estima como el vector por el gradiente horizontal de la densidad se muestra en la figura inferior donde podemos observar que valores positivos representan un incremento de la frontogénesis y entonces por lo tanto podemos observar que este valor muy intenso de la cacada directa de energía coincide con los valores intensos de la frontogénesis particularmente en invierno donde podemos ver también en verano pueden ver que el vector de esta acaba en el norte de la corriente del bolso y bueno esto está hacia otro proceso donde efectivamente en esta región no hay mucha disipación de energía por lo tanto nos estamos estimulando esta parte un poquito porque es que lo importante es que acá en invierno donde se produce la mayor cacada directa de energía coincide con la frontogénesis ahora bien la frontogénesis en esta región la corriente del bolso es bastante estable a lo largo del año nos presenta una variabilidad estacional muy importante esto quiere decir que las corrientes son relativamente estables y los corrientes de bollantez son relativamente estables entonces ¿por qué se intensifica la frontogénesis en invierno? y para esto una de las posibles respuestas es el forzante atmosférico en particular lo que se conoce como ECMAS y Biasis-Flap que es el flujo de bollantez por ECMAS y bueno ¿qué es lo que produce? que en invierno tenemos vientos más intensos en esta región entonces si los vientos soplan en dirección a la corriente lo que puede hacer es generar mezcla e intensificar aún más la frontogénesis entonces para demostrar esto bueno hay una ecuación propuesta que es el transporte de ECMAS por el regente de bollantez y bueno calculamos esto para distintas acciones y bueno realmente vemos que acá en la figura de Almeida y la figura de el contorno de valores más intensos de la clave directa coincide con valores positivos de ECMAS y Biasis-Flap que quiere decir que los valores de ECMAS y Biasis-Flap sean positivos es que la frontogénesis ya está intensificando y esto es bastante consistente con la clave directa de Sontes bueno y qué mecanismo estaría asociado a la cascada directa de energía en la corriente del grupo sería el frontogénesis y se ve incrementado por el ECMAS y Biasis-Flap y ahora bueno con eso ya explicamos la primera pregunta que queríamos responder y bueno ahora explicando la segunda pregunta es decir hacer una comparación entre los distintos suminueros de energía vamos a tener que estimar distintos cuadrados primero vamos a estimar el suminueros de energía por el top drag es decir la interacción de las corrientes superficiales con el estreptimiento esto lo podemos estimar calculando el Eddy-Wingworth que no sé cómo estará muy familiarizado para este término pero básicamente calcular las anomalías de las corrientes geostrópicas por la anomalía del estrella del viento y con la anomalía vamos a definir al residual del promedio de tres meses ahora bien con esto ya estamos representando el Eddy-Wingworth pero nosotros estamos interesados solamente en analizar las mesas calas la contribución de las mesas calas que debemos ignorar las sumesas calas por el objetivo de este estudio entonces también tenemos que quitar la contribución de las sumesas calas y para esto estimamos y que básicamente es aplicar un filtro espacial donde vamos a hacer perturbaciones de los 22 kilómetros vamos a quitar todas las perturbaciones de 22 kilómetros o menos y bueno esto no es así y acá lo que representa la línea pues también aplicamos una convolución espacial con las mismas características que mencionaba que usted utilizó para calcular los números ahora bien también vamos a calcular el bottom drag es decir la disipación con la interacción entre las corrientes de fondo y la simetría y esto es bastante similar al Eddy Wingard lo que hacemos es calcular este producto es la corriente del fondo con la perturbación del estrés del fondo y hasta con la misma definición de perturbación es decir el resultado de los 3 meses promedio y también ahora ¿cómo vamos a calcular la disipación interior? bueno vamos a tomar el flujo de energía a los 9 kilómetros la imagen que les mostré anteriormente y luego vamos a entrenar entre los 100 metros de profundidad hasta la superficie primero ¿por qué escogimos 9 kilómetros? bueno pues el flujo de energía a 9 kilómetros es porque es donde se produce es el calo donde la cascada directa de energía domina y además porque elegimos calos menores debido a la resolución efectiva del modelo ya que el modelo tiene una resolución de 2 kilómetros pero en verdad la resolución efectiva y el chiste no se ve afectado por efectos numéricos es por el multiplicado por 3 entonces queda alrededor de 8 kilómetros no queda como más o menos de 8 o 7 kilómetros la resolución efectiva entonces elegimos 9 kilómetros para evitar los efectos numéricos y bueno entendemos entre la superficie hacia el metro porque es la profundidad donde se produce todas las sumas escala y una fuente de disipación que antes yo no mencioné es la disipación numérica esta disipación numérica es solamente producto de que estamos utilizando un modelo y hay un y hay un efecto de bueno debido a la disipización de los modelos de la esquema de elección se produce un error y este error hace que se produce una falsa disipación y este error es un cuadro que simplemente me entrega el modelo que no me toque te preocupa de calcular y este contiene desde la profundidad hasta la superficie entonces casualmente esto puede ser uno de mi lo que observamos bueno acá pueden observar la contribución del top drag de la interacción entre superficie y las corrientes superficiales dentro del viento el bottom drag hasta la disipación numérica y la disipación interior y observa la disipación interior está multiplicado por 10 ¿qué quiere decir esto? que uno es la longitud menor a los otros términos es decir la disipación por la transferencia de grana pequeña escala es mucho menor a lo que se produce en los bordes o incluso al error asociado a los modelos podemos ver que los dos principales términos hacen la disipación de energía acá la interacción entre las corrientes superficiales y el viento y la interacción entre el fondo y la corriente de fondo y sobre el igual es un efecto que estamos que es indeseado de la disipación numérica ahora viene esta magnitud dependiendo de la región podemos ver que hay regiones donde el windwork es más relevante que otra pero en general esto si calculamos promedio en todas las regiones y calculamos en todas las regiones el promedio podemos observar que acá tenemos el efecto botón drag y disipación numérica y acá tenemos la disipación interior o sea es mucho menor y bueno esto igual es un resultado que llama la atención porque a las sumas cercanas se le ha puesto mucho a EFA en el último tiempo que es clave para la disipación de energía pero por lo que vemos acá resulta mucho más relevante la disipación en los bordes e incluso la disipación numérica entonces bueno ya para terminar bueno lo que vemos ya es parte de las conclusiones entonces lo que el mensaje de esta presentación es que la disipación interior no es tan importante y que el énfasis de disipar energía viene a ser los bordes y la disipación numérica y que bueno hay un trabajo que realizar cómo atribuir los aspectos de los errores numéricos y para poder reproducir adecuadamente la dinámica y en particular en estos resultados de la red del cuerpo ya como discusión es importante mencionar de que bueno uno estamos utilizando un modelo hay cosas que hay que mejorar desde este estudio hay cosas que no consideramos por ejemplo simplemente trabajamos con una simulación de dos kilómetros lo cual también no sea tan suficiente no implementa esta resolución para ver bien el impacto de la sumerza escala también bueno no consideramos un modelo acoplado ya que estamos a ver una paralelización ahora bien como pudieron observar cuando hicimos la comparación entre aviso y el modelo funcionaba bastante bien así que tampoco sabemos muy bien cómo va a afectar esta interacción de este modelo acoplado en mejorar nuestros resultados pero a veces está en la duda tampoco consideramos acá el efecto de la área de análisis el efecto de la marea pero bueno esto es un segundo estudio y bueno también destacar de que por qué se produce de que las sumerzas escales no están relevantes en las anticipaciones de la energía es porque de por fin tienen mucha variabilidad las sumerzas escales son procesos de kilómetros y tienen mucha variabilidad de un día para otro por lo tanto al considerar largos periodos de tiempo el efecto disminuye si quieren considerar localmente sí puede tener un impacto comparable con los efectos del bópez y bueno también otro de los problemas de este estudio es que no analizamos el rol de las sumerzas escales en la energía potencial que es otro componente que es importante para entender todo el estilo de energía pero bueno está mencionado que es bastante importante que las sumerzas escales más importantes en la energía potencial que en la energía cinética pero bueno se nos queda más estudios para eso y bueno lo importante de este resultado es que permite compararlo a ver un poco prepararlo para lo que viene hace poco en diciembre se lanzó un satélite que va a medir la anomalía del nivel del mar también va a analizar también información basada para la bibliografía que es el satélite World un satélite que es patrocinado entre Estados Unidos y Francia y bueno este va a alcanzar ya un satélite que va a poder medir a escala de summa esa escala y bueno vamos a poder comparar con estos resultados pero el problema de este modelo de estos satélites es que sigue siendo solamente corrientes geotróficas y también se lo olvida incluir los flujos geotróficos y bueno ahí es donde siempre va nunca va a ser suficiente y bueno se van a escribir visitándonos aquí y bueno agradecimiento de tener un estudio financiado por metagiones y también y bueno muchas gracias por su atención Marcela muchas gracias por tu presentación super lindo o sea que super pequeña pero yo puedo apreciar digamos la relevancia y todo el trabajo mira el comentario la pregunta es que la corriente del bordo occidental como la corriente del bordo que es casi una de las corrientes que es más relevante del bordo del océano es que ellas disipan toda la energía que pone o gran parte de la energía que pone el viento en todo el resto del océano o sea el motor del viento está generando está poniendo energía en el océano está generando la circulación y la señal se propaga hacia el bordo occidental y ahí se disipa todo el resto lo que tengo que hacer es que bueno ¿cómo se disipa? o sea que es clave para entender justamente lo que el viento está poniendo permanentemente y no está acelerando la corriente sino que está en balance estacional y lo que se conocía lo más clásico digamos era que efectivamente en esta corriente la ficción la ficción juega un papel muy importante y después sufrir la idea de niestabilidad en qué es que es que es que es la suma es tal y yo creo que eso lo que tenemos está súper bien digamos de cuáles son las vías y cuáles son los mecanismos específicos que están interactuando en esta región me llama la atención en la última figura creo que fue que tú planteas que hay dos mecanismos principales dejando el problema numérico digamos aparte uno que es la fricción con la interacción con la monja o sea la fricción en el fondo con el viento y el otro la fricción con el fondo que es como lo más clásico digamos pero en la fricción con el viento que los valores si no se entendí bien por ejemplo más grandes están en la parte norte del Golfo donde uno espera que las velocidades ya no son tan grandes entonces se genera esta disipación cerquita de la costa está o sea si uno mira en la figura de arriba no cerca de la superior izquierda los valores rojos digamos y los valores rojos esto es claro pero es porque otra dinámica bueno algo que se ha olvidado en un mes que no por ejemplo cuando vemos este gráfico que en el promedio regional lo estábamos considerando la plataforma de 200 metros y por qué lo irmanamos la costa es porque la interacción de la comienza que está en la costa con los vientos genera otro efecto en esta región queríamos más la región oceánica porque está en la remolina en mesa escala como la remolina en mesa escala representa más perturbaciones eso es lo que produce la pérdida de energía por tanto los procesos de la costa y así hubo que haberlo mencionado en el mes pero sí o sea ignoramos la costa porque está visto que igual esta interacción de la corriente es distinto a lo que se ve en la costa ahí sí se produce la disipación de la energía pero si ven acá donde más es la pérdida de energía con la atmósfera es en esta región donde hay altos niveles de energía cinética y es donde está asociado el remolino en mesa escala y se ha visto que los remolinos en mesa escala son una de las principales estructuras que produce esta cantidad de energía que para eso creo que hay mejor ver el trabajo de Renault del 2016 y ahí es donde se explica mejor cómo afecta esta interacción ya no hubiera acertado si me preguntan no, no, está bien porque hay una vergüenza y no hay un minuto de 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 por ejemplo bueno hay distintas ahí se plantea ya es una pregunta como más específica últimamente se está no analizando pero por ejemplo la interacción del como con un grande escala como por ejemplo el remolino el remolino puede hacer que quitarle la interacción entre las corrientes del remolino y las ondas de inerciales puede hacer que el remolino pierda energía y esto se ve traspasado hacia la onda de inercial y esto puede producir y ahí hay dos vías que simplemente la onda de inercial vaya directamente a la disipación de energía o sea traslade energía desde gran a pequeña escala o otra forma es que bueno esta partida de energía se traduce que van a generar como inestabilidades tipo simétricas de pequeña escala y eso también produce disipación de energía pero eso es algo como que todavía se está viendo cuál es más relevante hay trabajos de Barca desde el año 2015 2017 donde yo le explico mucho mejor el mecanismo como yo lo estoy explicando pero la distancia de la que hablaba de metros de 7 de 9 y hasta 5 kilómetros ¿por qué aplica? yo veo que como superficie del análisis la misma todo el gráfico son de un área similar no cuando estaba fijando el método de Paul Reining yo aplicaba un filtro y este filtro tiene distintas escalas y en esta escala ahora necesitamos cuatro escalas y entonces tenemos 9 kilómetros 22 kilómetros así como un filtro básicamente un filtro de 9 kilómetros 22 kilómetros 61 kilómetros y 105 kilómetros eso es para lo que estamos analizando ahí ¿cómo se transfiere la energía desde los 9 kilómetros por ejemplo si la energía está a los 9 kilómetros ¿dónde suye la energía? si a pequeña escala o a gran escala desde los 9 kilómetros entonces como vieron valores positivos lo que estamos viendo es que a los 9 kilómetros de energía todo vaya hacia pequeña escala es decir menor de 9 kilómetros pero y esto bueno esta misma lógica se aplica en los otros análisis de 72 kilómetros bueno esta es cuando hicimos la descomposición pero cuando utilizamos las corrientes totales bueno ahí podemos ver que los 22 kilómetros hay una de la corriente del Gordo la energía se transmite de los 22 kilómetros hacia pequeña escala y en el sur podemos observar que ya se empieza a observar la inversa la transferencia desde bueno hacia una escala mayor de 22 kilómetros y bueno esa misma lógica se aplica en la otra escala en la misma es decir que para la de kilómetros el fin tiene de los 4 kilómetros o sea que se mida como la corriente de decir el método es como por ejemplo la convolución que tiene el diámetro de 9 kilómetros esta es la forma que como se aplica por lo menos bajo la definición porque este es un trabajo que no es todo cualificado por allí en el 2018 en el YouTube y bueno ahí que es un poco más en la metodología pero la definición que utilizan es la escala que se analiza lo que se ha entendido es lo de la convolución de 2,2 9 son básicamente por medial en cuadrado de 4 por 4 ahora tú mencionabas que consideran como resolución efectiva es que no quería y hay otro detalle que iba a leer que nos quería confiar tanto que nosotros estamos utilizando acá la resolución efectiva va a ser definida según el esquema que la dirección horizontal se definía usualmente se usa el upstream orden 3 pero acá utilizamos el orden 5 entonces por lo tanto debería ser alrededor de eso si mal mi memoria no me falla cuando utilizan el orden 3 como la resolución efectiva es 5 veces más grande de la resolución pero en cambio cuando se utiliza el orden 5 si mal mi memoria no me falla es 3 multiplicado por 3 también bueno ahí trabajo difícil pero el asunto es que por buscar este esquema efectivo podemos ampliar podemos incrementar la resolución o sea podemos utilizar el tema más pequeño por eso dije esta orden muchas gracias Machera muchas gracias aplausos 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 aplausos